Voy a llegar tarde a mi ensayo, ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Dalas de mi corazón! ¡Dalas, Texas! ¡A huevo! Oye, estos pinches hoteles son acá bien pinches fifís, cabrón. ¡No mamas! ¡Ay! ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Esa es la Frida Sofía? ¡No pinches! ¡No es Frida Sofía! ¿Qué está haciendo la Frida Sofía tan solita ahí? ¡Frida! ¿Qué pasó? ¿Y tú qué? ¿Tú me vas a recoger? ¿De cuándo? ¡Perdón! ¡Primero invítame un café o algo así! ¡Básale, sube este! ¡Bájate y ábrame la puerta! ¡No! ¡Porque, mira! ¡Aquí te veo un dildo! Oye, no es un dildo, es mi producción. ¿Cómo estás? Déjame, te saludo como... ¡Ah! ¡Qué pedo, güey! ¡Ven! ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¿A qué huele tu...? O sea, ¿te puedes calmar? ¡Qué tiene! Así se usa en México. Hace mucho que no vas a México. Pero así se usa. ¿Así se usa? Así se usa. Bueno, pues a ver, entonces dame uno. Eso, eso. ¡Frida Sofía! ¡Está al volante con el escorpión dorado! ¡Oh! ¡Oh! Ya te estabas peleando con los paparazzis otra vez No, güey, estaba súper bien Pero es que nunca le dicen al gordo El del gordo y la flaca Mi mensaje, siempre le mando un mensaje muy especial Aquí sí le va a llegar el chica Chinga tu madre, pinche gordo culero, güey Oye, Frida, ya no te veía desde tu último escándalo O sea, ayer Estúpido Ya andas más tranquila Ah, ya andas más tranquila, ya estás en zen ¿Ya se alinearon tus chakras? En cinga tu madre ¿Has usado tu Instagram para reventar a quien se te ponga al frente? No, mi Instagram es mi terapia Es tu catarsis Ahí sacas todos los pinches, este... Cualquier pendiente que tengas Ah, esa pendeja Sí, es su madre Angélica Palacios Chinga tu puta madre Y saben que otra cosa Que yo sea grosera No me quita mi inteligencia Cabrones No, ni tu sabrosera Sabrosura Culero ¿Quién fue? ¿Quién ha sido tu novio oficial del medio? ¿Has tenido novios oficiales del medio? Sí, pero se lo llevo ¿Quién se lo llevo? Ya, pues ya un poquito de amor, wey Ya lo tomas con filosofía Se fue, se fue El pendejo ¿Te gusta más cantar en vivo? Sí, acapella Ay, ni cantas nada Seguramente eres un artista de plástico Así me dicen todos A ver, una acapella ¿Cuál quieres? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te prende? Alejo que te ponga cachota ¿Qué creías? A ver, aca ahora Que te iba a olvidar Ah, no Que te iba a perdonar El daño que me hiciste No, que no canto, pendejo Oye, pero dices que tienes más canciones ¿Cuántas las vas a sacar? Wey, hay que hablar con el productor Que tiene que masternizar Y sabes qué, wey Estoy a punto de yo Meterme a YouTube otra vez Agarrar la onda al piano Y hacer mi motherfucking canción yo Pues sí ¿Qué chingo está esperando? Es lo bueno del pinche Tutú Que ya no tienes que preguntarle a nadie No, wey ¿De Tutú? ¿Del Tutú? ¿De YouTube? ¿Tutú? ¿Youtú? Tutú ¿Tutú? ¿Tutú? ¿De tu madre a YouTube? Señores, estamos aquí presentes Frida Sofía Fue captada llegando a los premios de la radio Con su amigo Escorpión Espérate, te estás tardando Espérame Escorpión Que él se pone una máscara Porque no tiene huevos Para mostrar la cara Ay, por favor, Frida Mira, yo soy la que necesito la máscara ahorita ¿Quién es el periodista de espectáculo? Ya dijiste una Pero, ¿quién más que te caga? Ya dijiste dos, de hecho A ver, la pendeja de Angélica Porque, neta, eres una estúpida Tú, pinche vieja Fea, aparte O sea, neta Se dedica a su YouTube Pero está bien fea la culera Y todavía se pone a criticar Que si Michelle está más bonita Que no va, va, va Pues, güey, pero por afuera Y ya, ¿eh? Pendeja Porque igual que tú Por adentro está más... No, no sé, güey ¿Y sabes quién es fan cabrón mío? No Tu, tu pinche abuelito, güey El pinche Enrique Me dijo el otro día Que, que... Que no se pierde mis pinches videos Ah, sí, pues dile Ahorita le vamos... Ah, ya le cerraron sus cuentas Por grosero usted Por no quererme apoyar Pero no importa, güey Pero enrique se te cae bien, ¿no? Pues sí, güey Esto es como yo, ya sabes Y es que el pendejo De... Del gordo De hecho Agarró mi entrevista El muy hijo de su... Ajá ¿Ten? ¿Acá? Y la editó Ah, chica Y yo sé por qué Porque siempre que me entrevistan Yo le mando El chinga tu madre Y sí le ha llegado ¿Estás de acuerdo? Seguro Pero acá ¡Pujar a Kiri! Se lo terminan tragando, ¿no? No, entonces editan las cosas Y me dicen Ay, ¿qué opinas? Pues de que te tengan bloqueada Y yo digo Ay, me vale madre Siempre me hacen lo mismo Bueno, este culero Cara de verga ¿Sabes lo que hizo? Editó eso Y puso En donde me preguntan Del nuevo integrante De la familia El único Con un pitirreina Entre las piernas Gracias a Dios Ya tenemos un varón A mí nadie me avisó A mí nadie me avisó Entonces yo así Pero ¿Cómo? Ya sabes Y puso eso Después de la pregunta De qué opinas De tu primo Si es mi primo Sí, mi primo Se ve que son muy allegados Sí, güey Ahí está la familia Pinal Divinos Todos Nos vemos todos los días Mi abuela me habla Ay, ¿estás bien el día de hoy? Abuelita, dime tú Sí te habla también ¿No? Sí te procura No, güey Neta, no me hagas Pero deja de reírte ¿Por qué no te habla? ¿Sabes qué canción Es la mi más favorita De todas? ¿Tu más favorita? ¿Cuál? ¿Cómo se dice la de...? La de nada Es para... Ni tú sabes mi canción ¡Hacer el amor! ¿Cómo? Ah, no es cierto ¡Toccho! ¡Tin condón! ¿Y ya te llevas bien Con tu jefa O todavía no? ¿Con quién? Con tu mamá Tuya de ti Con la Alejandra Con la que me tuvo Oye, esto parece Que tengo ahí algo raro Eh... Pues no sé Tampoco nos hemos comunicado Joder Me tienen aislada Es que algunos dicen Que es puro mame Güey, o sea Que tú le has estado Tirando mierda así Que te desahogas Sí, güey Y sí Y después nos juntamos Y este Nos escondemos De todo el mundo Ajá Sí, güey Mira, según yo Ya llegué Según... Ah, pues sí Ahí se ve morado ¿Le ven cara A esto de... De algo? Me van a correr ¿Por qué te van a correr? Pues me estás aquí Haciendo quedar mal ¿Te gustan las...? Miren mi público Porque voy a hacer Playback aquí también ¿Te gustan... ¿Te gustan las... Las emociones extremas? No, pero no es caro No, 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 este sí se va a voltear ¿Cuál es tu... Tus redes sociales? Ay, Frida G O sea, como iPhone Ay, cabrón Ay, Frida G Pero como ya me voy a cambiar El last name ¿Por qué? Porque yo soy Félix, cabrón ¿Cómo que eres Félix? Frida Félix ¿Y por qué? Pues porque mi madrina Es María Félix Cáguense todos Cáguense... Me encanta Eso sí la presumo ¿Y por qué escorpión? Hay escorpión dorado ¿Pero por qué? ¿Tienes saber dorado de dónde? No, gracias Péstame tu mano Péstame tu mano, Frida No te la presto Frida, Frida Me está toqueteando, señores Ay, sí Ay I'm getting ready No, este casi me huele a la cabeza Mira, llevamos como 10 minutos Dando de vueltas aquí en el freeway Como si yo supiera a dónde vamos Tú vienes de mi chofer hoy I'm so sorry Ay, no soy tu chofer Soy tu... Soy tu sexo servidor Que es muy distinto Ah, bueno, ok También me late Porque ya no he tenido acción ¿No has tenido acción? ¿Por qué? ¿No tienes que entender para tus tunas? No, es que me da miedo Ve todo lo que me hacen Las traiciones ¿Qué tiene? Yo creo que ya Voy a hacer una novela de mi vida mejor Ah, huevo, güey Que se haga... Que se haga... Si no, me dejan... ¿No has pensado? ¿Por qué no le hablas a tu abuelita? Oye, yo puedo conducir por ti Mujer de Casas de la Vida Ya no está ni al aire, pendejo Por eso Que sea la nueva generación Para que saques tus pinches traumas Pero si el mío es el caso De la vida real Por eso Ahí vas a hacer casas particulares Hoy les voy a platicar La historia De mi pinche novio número 3 Hijo de su puta madre Literal, güey Mujer Bueno, ¿quieres otra emoción extrema? Vamos a derrapar otra vez No, no, güey, no Esta no Güey, ¿te acuerdas cuando viajamos por el mundo y tuvimos sexo de... Güey, yo no puedo salir de Estados Unidos, idiota ¿Por qué no pueden salir del país? Güey, por mis tantos mil... No, güey, me tienen esperando por mi residencia Tú tienes viviendo aquí como 700 años, ¿no? Pues sí, pero es que alguien, nadie se preocupó de volverme... Quiero manejar ¿Me dejan manejar esta cosa? A huevo, güey Estamos en un pinche estacionamiento, Frida Se supone que no debería haber pedo Mujer al volante, peligro constante, ¿será? Ay, pinches racistas, ¿eh? ¿Puedo? Ay, qué bueno que sabes cómo yo hago las cosas A huevo Ay Eso Para que no andes caminando y te vayas a torcer un pie Pendejo Te peso, ¿verdad que sí pesó? Ay, ay, ay Ahí está Ay, hasta lonja me salió Ahora sí Ahora sí Y ahora sí ya valió, güey No tengo ni licencia Chingue su madre ¿Cómo se maneja? Vírame, ¿qué estoy haciendo, cabrón? Ponle freno Ajá Y entonces ya le mueves aquí No es de velocidades, ¿verdad? Ahí está el drive No, mames Verdad que ya hay guay, culero Ahora sí te voy a hacer una U-turn de vete a la chingada Ah, ¿verdad? ¡No mames! ¡Viva, no mames! ¡Viva, estás loca, cabrón! ¡No mames! ¡Vuelve a levantarnos! ¡No mames! ¿Por qué no hacemos el reencuentro de Alejandra y de Frida Sofía? Ay, cállate ya, cállate con eso ya Ya saben, donde vivo siempre anda diciendo que me regaló el departamento que nunca ha visto Pero me lo restriega en la cara más que este make-up que me regaló Pues sí, pues a ver, salte, pinche Frida Escúpele su pinche departamento a ver si muchos huevos Sí, eso es lo que me dicen Pues regresaselo Ay, sí, pendejota Pero pendejos, güey Oye, no vayan a ver aquí mis cosas, ¿sí? ¿Males cosas? Mis cosas ¿Tienes fotografías íntimas? No, esas están en Google Ah, perdón ¿A los cuántos años te encuerraste para la revista? A los 23, pero yo no enseñé para anoche Ay, qué pinche aburrida, güey, pinche soberbia, güey No, porque si yo tengo hijos No merecemos tu pinche pata de camello, ¿qué chingado? Ay, sí, pendejo Oye, ¿y si me elijo esto? No te hagas daño, Frida Es que bueno Estás muy chiquita todavía Víjole, te estás dando en tu puta madre No mames, espérenme ¿Por qué te das en la madre, pinche? Güey, pues yo pensé que ibas Ya se está suicidando desde su cara Ay, ya todo el mundo dice, se suicida, pues no, pendejos, no Y si ya la libré de todo No mames Yo por esto sí me voy a suicidir No, y le pone suma el cabrón Ya, así me voy a ir Por culero Por todos los que han pasado por este infierno No, pinche, pinche vida Frida Félix, eres lo que te hagas ¿Verdad? No mames, alejame, es una pendeja, güey, si no Esta mía, esta mía es una estúpida Así que no, el guardia de morir, la van a ver Gustavo Adolfo Infante es lo peor que le ha pasado Ah, sí Eh, ya, nos calmamos Ya, lo que tú quieras No mames Nos calmamos Ya, ya, ya está ¿Ya? A apagarlo, ya Ok, ya, tranquilo, no seas nosotros Ya, ya Este, nos despedimos con... Ay, se cajaron Nos despedimos con negrito de regla ¿Qué dijeron? Esta quince viejo, güey, nos va a voltear ¿Pero sabes? ¿Qué? El peluche en el estuche Güey, o sea, está respirando heavy No mames, cabrón Si tú supieras lo que sentí Si tú supieras Esos también se cagaron No mames Por culeros Nos despedimos con negrito de regla ¡Peluche en el estuche! Aladín Pompín Güey, esta cosa se mueve sola, ¿eh? Yo no sé ¿Y por qué trajiste collarín? Es mi... Honey, I don't know Me falta una puta uña Que me la tengo que hacer Y me traje mi... Ah, es una concha No, niña Y no me agarres la pinche riata Era la concha Para ¿Ya vieron cómo sudar? Mira, mira, mira Déjame, te quito y sudar Hijo, te voy a dar un... ¡Madrazo, güey! Me voy a ir a la cárcel otra vez Porque por eso me fui Por putear a un pendejo ¿Pero te fuiste a la cárcel también? Sí, ya lo dijo todo mi mamá al aire Bueno, pues estoy discutiendo Yo he ahí Boy, vamos a ir a la cárcel ¡Suscríbete!